Estamos en el Parque de los Patricios, aquí en el desborde que ha sido total de este parque, con el arroyo en Lurazno completamente fuera de su cauce. Estamos casi cerca de unos 15 metros del puente de la calle 18. Estamos tomando las imágenes en este momento. Vamos a ver la fuerza con la que corre el agua. Vamos a ver. Estamos llegando casi al puente. Ahora vamos a cruzarlo. Estamos sobre el puente. Ahora vamos a tomar imágenes hacia la costa. Este es el estado actual del Parque de los Patricios, a casi las 15 horas. El 24 de agosto de 2012. Estamos sobre el puente de la calle 18, aquí en el Parque de los Patricios. Imágenes del parque en este momento. Ahora vamos a irnos hacia el sector de la costa. Este es el desborde del arroyo en Lurazno. Para que el avión normal están dando M Deputy. Vaya. 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 Gracias.